... Persiste la tensión política en nuestro país, pese al diálogo convocado por el Presidente de la República, no hay conciliación. Una muestra clara es lo que acontece en la Cámara de Senadores. 25 parlamentarios presentaron justificativos para no presentarse a la sesión ordinaria de este jueves. La compañera Laura Penayo tiene los detalles. A ver, comentanos, Laura, ¿qué puedes reportar desde ahí? Escuchamos. Es así, compañeros, si todas las ausencias fueron justificadas por motivos personales. De los 25 justificativos presentados, 24 pertenecen a senadores que estaban en el grupo a favor de este proyecto. Uno se trata de un senador que estaba en contra, en este caso se trata del senador Pedro Santa Cruz. Y si hay alguien que revió su postura de apoyar este proyecto de enmienda es la senadora Blanca Lila Miñarro, que ahora insta a que todas las partes participen de esta mesa de diálogo sin condicionamientos. Yo decidí, no es tanto por los escraches, decidí porque mi límite es la muerte y el tema de este chico que falleció, que lo mataron en forma salvaje dentro del partido. Entonces, lo que sí exijo es el esclarecimiento y llegar a los responsables de quienes dieron la orden de semejante barbaridad. Como también exijo de que se llegue a los responsables de quienes hicieron de que nos quedemos sin Congreso, ¿verdad? Que se haya incendiado, se haya saqueado. Y bueno, ahí tiene la ruina lo que es el Congreso, bueno, que es muy grave. Yo creo que tenemos que dejar que esa mesa de diálogo llegue a acuerdo y si fuera posible, dejarse en efecto de tal forma, pero también están los que están a favor. Entonces, ese es un gran problema. Por eso pensé que el referéndum era la salida. Y un grupo de senadores liberales presentó una nota al presidente del Senado, Robert Acevedo, instando a que participe de esta mesa de diálogo que se llevará a cabo nuevamente este viernes. Sin embargo, él ratifica su postura de que si no se retira este proyecto de enmienda, no va a sumarse a esta mesa de diálogo. No, esta es una resolución tomada, no vamos a participar, a no ser que retiren el proyecto de enmienda. Usted ya no participa por más pedido que hagan. Ya no. Sin embargo, ya le señalaban también, senador, cómo es posible que se tome esta determinación sin consultar con los demás integrantes de las diferentes bancadas. Ellos no consultaron conmigo para sesionar, entre comillas, y tomar una importante decisión de un proyecto de enmienda. Me ignoraron. Y por su parte, el senador Carlos Amarilla responsabilizó de los hechos ocurridos en la noche del viernes al senador Blas Llano y a Fernando Lugo. Pero atención con esto, porque él decía que en la misma noche del viernes, cuando ocurrían las manifestaciones y los enfrentamientos entre policías y manifestantes, recibió una llamada de Blas Llano que lo llamó para amenazarlo. ¿Cuál fue esa amenaza? Escuchemos lo que decía. Pero ¿cuál fue el mensaje de ese gángster, colega aquí del Parlamento? Me amenazó de manera directa, empezando con estos términos. Vayan a defenderle a sus jóvenes Bos y Efraín. Les salió el tío por la culata. Van a ser brutalmente reprimidos y, oh, Carlos Amarilla, van a asumir las consecuencias. Van a sufrir el peso de nuestro grupo, de nuestro proyecto político. No pasó una hora para que se produjera el atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Y yo les digo como político, ese atropeño a la sede del PNRA tuvo la venia de este ciudadano. Y de esta manera se levanta la sesión ordinaria convocada para este jueves por falta de coro. De acuerdo a lo que manifestaba el presidente del Senado, Robert Acevedo, podrían llamar a una sesión para el lunes o martes, teniendo en cuenta que hay varios proyectos que están por fenecer. Música 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 ¡Gracias!